O ella tuvo que pasar por algo horrible para poder tocar esos sentimientos y cantar así. O ella merece un Oscar porque es la mejor actriz del mundo. Hola, muy buenas, ¿cómo están? ¿Bien o no? Oh, qué bien me alegra. Me llamo Mateo Matthew Sean McDermott. Bienvenidos a mi canal donde celebro, disfruto, comparto de la cultura y música latina de que estoy enamorado desde hace más de 10 años. Gracias a todos ustedes por suscribirse. El canal se ha crecido mucho más rápido de lo que yo había esperado. Han sido tan amables conmigo de sugerir más canciones, decir cosas bonitas, de educarme acerca de detalles de estos artistas que nos han llenado la vida. Me encanta como la música nos une, une. Hoy vamos a reaccionar a una canción sugerida por ustedes. Muchas personas pidieron esta, fue una de las más pedidas. Diana Navarro, El Perdón. Esta es la segunda canción que escuchamos por ella. El primer video que vimos también fue sugerido por ustedes. Desde entonces he estado muriendo por escuchar más de ella, pero he esperado para poder hacerlo uno por uno, bien sentado aquí, cómodo, y poder escucharla juntos por la primera vez. Así que me alegra que ahora voy a tener una segunda canción que puedo escuchar durante el día. Diana Navarro, El Perdón, empezando ya. Por las veces que me engañaste. Por los hijos que no me diste, las promesas que no cumpliste y los besos que no sentiste. El perdón. El perdón. Por haberte callado tanto, las mujeres que mantuviste, por los abrazos manipulados, por los enfados descontrolados, el perdón. 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 Oh, no, no Por creerte que eras mi dueño Manipulando todos mis sueños Enredándome con caricias Engatusándome con mentiras El perdón El perdón Por haberte sentido sucio Con el amor que mi amor te daba Despreciándome con silencios La avaricia tu viva estampa El perdón El perdón Te lo da Dios Pero yo No No Te lo da Dios Pero yo No No Tú te has burlado de mí Tú te has burlado de mí Tú te has burlado de mí Pero ha llegado tu fin Te has burlado de mí No Pero yo no, no, no No, no, no No, no No quiero hablar No quiero estar haciendo esta reacción Perdón, suena estúpido Quisiera estar callado No creo que sepan todo lo que sentí en esa canción Siento que les debo a cada uno que les sugeriste Me sugeriste esta canción Como que quiero ir a abrazarles uno por uno No me acuerdo la última vez que la música me tocó así Y amo la música La última canción que escuchamos de ella Se notaba lo impresionante Medios calor fríos Pero esto fue otra cosa Estoy tan, tan contento que no escuché esta canción Pasajeramente, o sea En un playlist de YouTube Mientras voy por mi día Y como que lamento que nunca tendré una primera vez con esa canción otra vez Ya perdí mi virginidad de la canción del perdón Y fue bien especial Pudo haber sido la mitad de buena Y habría sido impresionante No había nada de lo que se podría mejorar Quien fuera que tomó la decisión De hacer el video de esa manera De no poner nada más Solo grabarle la cara Ella es impresionante Es más Que una cantante Ella es el arte Encarnada Como Diana Navarro O ella tuvo que pasar Por algo horrible Para poder Tocar esos sentimientos Y cantar así O ella merece un Oscar Porque es la mejor actriz del mundo Lo compré Todo Todo lo que Cada emoción de lo que ella emitía Durante la canción había sencillez en unas partes Había enojo en otras Había resolución en otras Había venganza en otras Creo que lo que me Parte de lo que me hacía llorar Era porque se veía la progresión de sentimientos De estar hablando del tema A estar ya recordando Y sintiendo lo que pasó Y el dolor Y la traición Y pasar de la tristeza a enojo Y de enojo a como Poder Como la mujer poderosa Como yo quería ser su Borrista Como You tell him Como Dile que No sé que Él no te merece Como Sentí como una amiga You know Fuck him Mamá si estás viendo esto Perdóname Como Yo quería Matarle al Tipo Por Me acuerdo de leer una escritura Una vez que decía que O no era por un pastor Que dijo que Que no haga a las mujeres llorar Porque Dios cuenta sus lágrimas Y Ese hombre está jodido Por el dolor Que le causó O sea Hay una historia Pero esa historia Representa La verdad De muchas personas Por eso toca O sea Yo nunca he sido engañado Por un hombre Pero me tocó Porque yo podía ver El dolor de ella Y no fue una progresión Así Y fin Ella pasaba Por todo Y a veces volvía A emociones anteriores Y no sé Al final cambiaron las luces No sabía si estaba llegando Sentía Porque lloré más de una vez Y eso fue una de las veces Porque sentí Que llegué al cielo No sé Y imaginé Como La culpa de ese hombre Porque estaba todo blanco Detrás de ella Y ella acusándome O imaginando al hombre Siendo acusado Y él Teniendo que estar Delante del tribunal De Dios El juez superior Escuchando Lo que Le causó Durante la vida Y él Debería querer Esconderse Debajo De una piedra Y dejar de existir Que no quiere Ni estar enfrente de ella Ni enfrente de Dios Por la vergüenza De lo que Le causó Voy a decir Que ella es Mi nueva cantante Favorita Definitivamente Hay tantas buenas Artistas y cantantes Pero por esa Performance No sé decir eso En español Esa obra Que acabo de Acabé de ver No, ella es mi favorita Desde ahora Y estoy decidido ya Que el día que yo Hago La composición De De una película Del cine Ella va a ser Mi mujer Quiero decir Ella va a ser La mujer Que va a cantar Si acepta la invitación Porque no hay otra Ella tendrá que ser Esa Estoy seguro Que trabajaré con ella Algún día Ese sentimiento Fue demasiado fuerte Y deseo componer algo Que ella pueda dar vida Gracias por Estar En este camino Conmigo Gracias por Ver el video Conmigo El video Me dio gana De ser Mejor persona Siento que me acerco A Dios Y nadie me ha lastimado De esa manera Y yo no he lastimado A nadie De esa manera Creo De lo que seba yo Entonces no se trata De eso Fue que vi Vi una porción Del cielo En ese video Y ya no quiero Quiero alejarme De cualquier cosa Que no sea De la luz Que acabé de sentir Y ver Ok Perdón Quizás soy dramático Pero estoy tratando De ser honesto Y transmitir Estos sentimientos Suscríbanse al canal Si les gustaría Mantenernos en contacto Me encanta tenerles aquí Por favor Rosa el botón de like Con todo su sensualidad Y amor y cariño Les quiero Nos vemos Chaos Mantenernos en contacto Mantenernos en contacto Mantenernos en contacto